No sé por qué viniste a buscarme a mí, si hace tiempo que ya te perdí, y justo ahora te estaba olvidando. No sé con tantos errores que cometí, con qué sentido te apiadas de mí, estoy dudando de que me perdones. ¿Qué fue lo que te hizo acercarte a mí? Decime cómo, ¿por qué no entendí? Si hace tiempo quisiste borrarme. Ya fue, ven explícame por qué no entendí, después de todo lo que te mentí, ¿por qué ahora no llegaste tarde? Decime si viniste a buscarme o qué es lo que querés, si acaso vos viniste a destrozarme, ¿a qué me tenés? Decime si viniste a buscarme o qué es lo que querés, si acaso vos viniste a destrozarme, ¿a qué me tenés? No sé por qué viniste a buscarme a mí, si hace tiempo que ya te perdí, y justo ahora te estaba olvidando. No sé, no sé con tantos errores que cometí, con qué sentido te apiadas de mí, estoy dudando de que me perdones. ¿Qué fue lo que te hizo acercarte a mí? Decime cómo, ¿por qué no entendí? Decime cómo, ¿por qué no entendí? Si hace tiempo quisiste borrarme. Ya fue, ven explícame por qué no entendí, después de todo lo que te mentí, ¿por qué ahora no llegaste tarde? Decime si viniste a buscarme o qué es lo que querés, si acaso vos viniste a destrozarme, ¿a qué me tenés? Decime si viniste a buscarme o qué es lo que querés, si acaso vos viniste a destrozarme, ¿a qué me tenés?